Los trabajadores del puerto de San Vicente decidieron detener sus actividades y paralizar sus faenas durante la mañana de este martes, solidarizando con los operarios de Lirquén, quienes llevan cerca de tres semanas en huelga en demanda por mejoras laborales. Pese al frío y la lluvia, los portuarios de San Vicente estuvieron expresando su posición en los accesos al puerto, plegándose de esta forma a la movilización de sus colegas de Lirquén, quienes reclaman por mejores remuneraciones e igualar las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en los vecinos puertos de Coronel y San Vicente, entre otras demandas. Los portuarios del Bio Bio decidieron plegarse a la movilización hasta que se instalara una mesa de diálogo, situación que se concretó durante la tarde de este martes en Concepción, donde se reunieron representantes de la empresa Lirquén y dirigentes de los trabajadores movilizados, aunque aún no se llega a una solución definitiva. A los trabajadores de San Vicente y Lirquén también se unieron los operarios de Coronel, lo que ha llevado a esta paralización a un conflicto de carácter regional.